hola soy ricardo román director del colegio alberto bless gana estamos acá en el fab lab el laboratorio de fabricación digital de nuestro colegio donde nuestros estudiantes practican con robótica con impresión 3d cortadoras láser electrónica y hoy día estamos inaugurando un nuevo canal de comunicación de compartir de colaboración con nuestra comunidad con todos los amigos que tenemos nuestra red de amigos en distintos lugares de chile y del mundo queremos tener un espacio donde vamos a ir compartiendo más en profundidad las innovaciones que hace el colegio tanto tecnológicas como en otras áreas como la educación emocional la creatividad el arte y la cultura y para esta vez quisimos inaugurar este primer capítulo de esta serie de podcast de nuestro colegio invitando a uno de los personajes más famosos importantes de este colegio y de nuestro equipo que es la profesora jennifer pizarro jennifer es profesora de educación física es profesora de casa pero ya hace unos años que está ella coordinando que el área que ella misma ayudó a crear que es la creatividad digital también participa en el equipo de tecnología en el fab lab y una de las personas que nos ayuda a liberar esta transformación que estamos haciendo aquí en el colegio con nuestro equipo de profesores y con nuestros nuestros estudiantes y la razón por qué la quisimos invitar hoy día porque jennifer en su manera de ser innovadora y creativa decidió hacer unas vacaciones este verano distintas que fueron las vacaciones que consistieron en un gran viaje un periplo por españa conociendo la realidad de la innovación tecnológica y la educación y queríamos que jennifer nos contara de eso nos contara de sus motivaciones de hacer eso qué es lo que está buscando qué es lo que le interesa que descubrió que aprendió y también que nos cuente algunos detallitos del turismo que hizo que también estuvo muy muy entretenido así que jenny te doy la bienvenida aquí a este podcast blesganiano con el cual estamos inaugurando y me gustaría que nos fueras contando algo del viaje vamos a tener algunos apoyos de imágenes y venos contando a ver porque primero que te motivó de hacer este viaje a españa bueno primero que todo en esta en esta travesía en esta aventura fue saber qué está sucediendo en otros lugares del mundo para finalmente poder compartirla yo después con mis estudiantes con el equipo que en el cual yo trabajo y estar en sintonía a la moda con las nuevas tecnologías que sin duda crecen exponencialmente a diario y sin duda españa uno de los países que tiene hartos laboratorios de fabricación digital y no podía perder la oportunidad de conocer y recorrer cada rincón de makerspace fab lab o universidades colegios etcétera y cómo hiciste este mapa cuál fue la investigación antes de que tuviste que hacerte un programa de viaje una agenda como la fuiste construyendo así que donde buscaste como lo hiciste primero que todo nuestro colegio el colegio alberto blesgana pertenece a la red mundial de fab labs que quiere decir eso que hay distintos puntos de encuentro en distintos lugares del mundo y también yo pertenezco a la red de fat woman entonces yo primero acudí a la red de fat woman donde tenemos un grupo en telegram y pregunté quiénes estaban en españa que iba a tener un viaje y necesitaba orientaciones y ahí llamé a delia y por supuesto de la que es una de las fundadoras de estos laboratorios de fabricación digital y medio algunos contactos algunas red y solamente a través de red fui creando como el mapa donde podía visitar y qué lugares estaban como disponibles para poder estar ahí visitándolos porque finalmente por contexto pandemia algunos tenían que avisar con mucho tiempo de anticipación y otros finalmente llegaba y asistía y qué otras redes también fuiste buscando cultivando de la gente que nos ayuda a nuestros amigos que tenemos por el mundo a quienes más les consultas o sea primero que todo o sea fuera de esta red de fablas también a ricardo román que lo tengo aquí al frente y también una red grande que tenemos en extremadura que son unos amigos que tenemos de red hace bastantes años y ahí también fui como colaborando y viendo que que podíamos compartir y qué cosas podíamos colaborar ok y cuál fue la primera estación a ver dónde llegaste el primer pie que pusiste ahí en españa bueno después de 13 horas de viaje mi primera estación fue en barcelona en donde me contacté con la coordinadora una de las coordinadoras que es anastasia y que me permitió conocer lo que era como tal el laboratorio que sin duda era un espacio gigante que tenía una alianza con universidades con la universidad de arquitectura ingeniería etcétera y esa fue mi primera parada y mi primera visita así como guau aquí es donde yo quiero observar y quiero mirar y que miraste que miré qué cosa no miré y toque es principalmente fue observar cómo cuál es la dinámica de trabajo de colaboración entre ellos quiénes estaban involucrados tenían segundo piso no había laboratorio de biohacking el primer piso había un espacio de sala co-work en donde habían distintas personas trabajando imágenes para ir apoyando es sí claro que sí pero explícanos primero vamos con despacito qué significa esto el biohacking así tan en palabras simples y breves en la genética modificada como a grandes rasgos y el co-work qué significa un co-work es un espacio donde tú puedes compartir distintas experiencias y pueden haber no sé alguien de ingeniería puede ver la arquitectura otra persona puede estar en reunión y ha sido un espacio en común que es abierto para todos o sea no solamente se trata de tecnología también se trata de personas exacto sin duda las personas son las que construyen estos espacios sino simplemente no podrían ser como tal y que te sorprendió algo te llamó la atención de lo que descubriste en barcelona debo decir que yo soy fanática de los brazos robóticos entonces cuando veo un brazo robótico gigante que además funciona con arcilla y puede generar como estructuras mucho más grandes de las que nosotros estamos habitualmente acostumbrados a visualizar eso me llamó mucho la atención así como de primera instancia pero por otro lado es como todo el espacio o todo por decirlo como todo el fab lab tiene no sé desde las lámparas son hechas en fab lab la manilla las mesas todo tiene un toque fab lab es como tú llegas a ese sitio y es como guau aquí algo está sucediendo que es cómo se construye esto está el ámbito del reciclaje que también tenían varios de formas de reciclar por ejemplo las tapas de botella y hace un montón de otras cosas más y qué tipo de personas habían ahí así tratemos de imaginar que con quién te encontraste y cómo conversan qué le importa por ejemplo en esta oportunidad me encontré con personas que estaban en un sitio de costuras que podremos llamarlo pero eran costuras maker o sea que estaban diseñando distintos tipos de modelos a través de este diseño digital de tecnología me encontré también con dos estudiantes que justamente están en el laboratorio y está estaban con cambucha estaban ahí cultivando algunas bacterias y yo así como guau esas bacterias no hemos podido traer a nuestro colegio les gana y qué curioso que también esté sucediendo como en otro lugar del mundo y que lo sea como la cercanía que puede tener también para nuestros estudiantes o sea cosas que se están usando trabajando y desarrollando en barcelona claro los principales fablas del mundo también las tenemos acá nosotros a curiosamente no a partir de las redes que hemos ido cultivando acá con científicos con universidades sí sí a pesar que por ejemplo yo no soy experta en baile jaquín tenía la noción de lo que era la medida que ellos me iban conversando y me iban hablando ahora allá en el fabla de barcelona era la conversación en inglés porque hay estudiantes que son de distintos lugares del mundo que efectivamente se centran ahí se ponen a perfeccionar y estudian estas nuevas tecnologías también hay una ayuda una amiga a llegar ahí no sí 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 bueno esa amiga es la verónica verónica agreda que también me hizo un par de contactos porque ella efectivamente está en un programa que es de los laboratorios de fabricación digital y estudiando ahí ya verónica una de nuestras buenas amigas que tenemos en el mundo ella es rectora y de la universidad unifrance franc tamayo en bolivia y además una tremenda tremenda aliada nuestra arquitecta y también pasó un tiempo haciendo su posgrado en el fablab de barcelona que también nos ayudó bastante ya con algunas algunos datos con sus datos y su hija también me ha ido bastante en esta en esta trayecto de llegar a un lugar desconocido y también a orientarme con ciertos típicos y cuál fue el siguiente paso en tu periplo en tu gira bueno me pasó curiosamente que obviamente yo iba a turistear también por la ciudad y me encontré con un parque gigante dije bueno llamó la atención porque había mucha gente adulta pocos niños por supuesto en los parques y entre medio de ese parque leí un sector que decía fab y dije no aquí debe ser algo relacionado con las tecnologías y había un espacio que se llama fab casa mic y en donde también era un espacio abierto a la comunidad en donde ellos trataban de hacer el impacto a su entorno y hacían capacitaciones adultos mayores ese era como su foco principal principal a los niños también y eso era como lo que ellos desenvolviendo y trabajan llevan poco tiempo en ese sitio y estaban como sorprendidos como una amiga de chile y con que se iban presentando uno tras uno y yo así como si cómo están y compartimos un poco de experiencia y ellos trabajan más lineado con educación también es interesante cómo ocurren las conversaciones y las redes porque sin conocernos y casi hacerosamente tú caminando te lo encuentras y es como que ya nos conocíamos totalmente las mismas conversaciones tenemos los mismos intereses y se genera una confianza automática no sí totalmente de hecho como que fue llegué caminé le hice una pregunta hola quiero conocer el espacio así donde empezamos de inmediato con sí con lo que tú dices como si hubiéramos conocido de siempre y me sentí en casa y como como proyectos tú lo que hacían ellos con la comunidad a quienes les ganan que se te ocurre que podríamos hacer nosotros parecido por ejemplo ellos lo que hacían bastante era si tenían un proyecto de impresión 3d o que sabría como un taller para apoderados que o padres para que pudieran saber lo que significaba lo que es 3d o hacían talleres en conjunto para padres y niños entonces ambos participaban en la en el aprendizaje que se podía provocar a través de este de este proceso de tecnologías por ejemplo a eso incorporar a la familia digamos básicamente y con posibilidades de conectarse con su hijo y también de hecho a veces de incluso de posibilidades laborales que son cosas que pueden pasar y están pasando en el mundo así es y por ejemplo otro de los espacios que visite además de este espacio que estaba como curiosamente en el parque que me contacté con un chico de un espacio maker ya que no están si bien es junto como inscritos en esta red de fabla también tiene una dinámica similar en donde yo ingreso a este espacio y hay un artista y un artesano hay ingenieros en un sector hay no sé otras en otros emprendimientos utilizando un espacio en común que este espacio maker que es me made maker space y si podemos explicarle a la gente que no que no escucha cómo podríamos caracterizar así lo más simple que un maker space o un fab lab que básicamente en qué consiste y para qué es por ejemplo por simples palabras fab lab viene del laboratorio de fabricación digital que está es parte de una red a nivel mundial de la universidad de massachusetts y esta universidad es quien tiene ciertas parámetros por decirlo que tenemos en común una filosofía en particular los espacios maker no necesariamente se rigen por esta característica pero si tiene algo en común que es como el compartir el espacio abierto las tecnologías abiertas que eso es como lo que más tienen en común todos los espacios como una diferenciación breve pero no no tan profunda por decirla a grandes rasgos podemos entrar a discutir este tema pero porque bastante exceso porque hay los espacios de hackers y así sucesivamente claro que hay una confusión que la gente piensa que hackers son unas personas malas no para nada que hackers realmente son las personas que les gusta compartir las tecnologías hacer inventos y compartirlo gratuitamente y eso es algo interesante que tienen los fab lab que nosotros nos beneficiamos mucho como colegio de acceder con muy pocos recursos a tecnología súper sofisticada ya sea con biología trabajando con adn o usando estas herramientas tecnológicas electrónicas como la corta de la sucesora a muy bajo costo y eso es un súper buen buena posibilidad de democratizarlo incluir a más personas entonces yo yo se lo encuentro maravilloso como descubrimiento para nuestro nuestro colegio claro que sí ya jenny igual y igual y cuál es el otro es el siguiente paso el siguiente paso bueno yo después fui a madrid me quedé con ganas de conocer un espacio que es media lado del prado pero lo pude conocer por fuera y este es un espacio que está está sufriendo una modificación así que de infraestructura así que ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva el siguiente fue una invitación que recibí de nuria una coordinadora del fab lab de león y me invitó para el 11 el 12 de febrero sábado 12 febrero si no me equivoco ya pasó hasta hace tiempo en donde se celebraba el día de la niña de la mujer en la ciencia y tecnología entonces me visitó fui me dirigí hacia allá tomé el ave al de gran velocidad para llegar lo antes posible que es el ave el ave es un tren de alta velocidad que tiene españa y a 300 kilómetros por hora y llegaba muy rápidamente me trasladaba este fue medio de transporte en las distintas regiones y efectivamente en león ahí tuve la oportunidad de conocer este equipo que que estaba tania estaba adri estaba nuri que son aquellos que componían este equipo y presentaron los proyectos los estudiantes que es como cuando hacemos las ferias tecnológicas que en nuestro colegio los mismos estudiantes e iban contando su experiencia lo que habían aprendido lo que era la electricidad se trabaja con niños y jóvenes ellos trabajan con hijos y jóvenes y es una realidad muy similar a la nuestra ahora la distinción es que ellos lo hacen extraescolar no están implementados como en un colegio pero hacen talleras fuera del aula y los niños asisten a este laboratorio y ahí es donde se genera como esa red eso es bien interesante va el desafío nosotros porque la mayoría de las experiencias que conocemos son experiencias que ocurren fuera del colegio con niños con jóvenes con adultos pero esta cosa que nosotros queremos hacer que los niños aprendan biología matemática lenguaje historia usando las tecnologías del fab lab es bastante única y en ese sentido a nosotros nos desafía que tenemos que inventarla o sea ni siquiera aprenderla tengo que primero inventar cómo se hace aunque tenemos algunas buenas experiencias ya pero y qué cosas te sorprendieron ahí en el fab lab león estoy viendo acá unas imágenes preciosas primero que todo la capacidad de comunicar de las de los niños y niñas que estaban ahí presentes al momento de exponer su proyecto de apropiarse del proyecto que ellos habían diseñado en un proceso de un mes dos meses y el explicarlo con tanta no sé convicción con tanta seguridad eso a mí me sorprendía bastante yo me imaginaba a los estudiantes cuando están las ferias de ciencias pero ojalá que todos los niños que puedan realizarlo cada vez que hacen un proyecto en la sala de clase ya sea de lenguaje de ciencia de biología etcétera como exponer lo que ellos logran en este proceso es bastante significativo porque se hacen los resultados si bien obtienen un producto pero lo que sucede en el trayecto es increíble o sea nuevamente es sobre tecnología pero sobre todo es de personas de personas de niños aprendiendo niños comunicando a partir de cosas las tecnologías y ayudándose entre sus pares también o sea totalmente ellos se colaboraban en la medida que van explicando los proyectos y acuérdate que hicimos y ahí se van como complementando a la medida que uno le iba haciendo preguntas como que fue lo que más te sorprendió es que me sorprendió que yo no sabía usar esto y ahora lo sé usar y por qué lo sabe usar lo que pasa y ahí te empiezan a contar y a narrar como todo lo que ellos han aprendido cuánto tiempo tuviste el león el león estuve cuatro o cinco días más o menos sí cuatro o cinco días sí harto tiempo para conocer cosas sí sí totalmente el león ahí caminando por la ciudad también me tocó un día de lluvia el día más frío lo pasé el león ahí bajo grados ceros siguiente paso a ver cuál fue bueno el siguiente paso fue dirigirme a extremadura bueno y en extremadura tuve la oportunidad de recorrer algunos colegios entre ellos el colegio sáenz buruaga en donde se caracterizaba principalmente por vincular los o de ese con las tecnologías con la educación física déjame decir algo de extremadura porque yo tengo un sentimiento especial por esa región sobre todo por su gente nosotros tuvimos la oportunidad hace ya 20 años atrás de participar en un proyecto hermoso de que se consistía en llevar extremadura a la sociedad del conocimiento en el cual comenzamos a llevar internet tecnología de distinto tipo programación comunicación y también emprendimiento y ahí creamos una comunidad que hasta el día de hoy sigue funcionando tenemos amigos que son casi ya como familiares primos que no hemos querido por mucho tiempo hemos conversado colaborado allá y acá en españa y acá en chile así que es una red y que queremos seguir colaborando mucho con ellos y siguen avanzando mucho en innovación en educación y ahora completamente alineado con los objetivos de desarrollo sustentable que una de las de las metas globales que es de hacer un mundo mejor a partir de la educación de la economía del medio ambiente de la cultura del género y eso y eso es lo que tú pudiste conocer algo de eso verdad sí claro que sí justamente como te comentaba este colegio buruaga tiene esa energía al grito acabas de mencionar en donde juanjo me permitió conocer este espacio en donde habían profesores estudiantes conectarlo con lo que significaba lo de ese y con lo que lo de ese por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible no se quedaban solamente las palabras sino que habían acciones en concreta bien intervención en los patios los mismos profesores lo están articulando con las distintas asignaturas y por supuesto me sorprendió que educación física estuviera vinculada a los o de ese porque también o de ese y tecnología y educación física a veces como como lo como hacemos la articulación si se puede o sea siempre hay objetivos que tenemos en común y se puede sacar un provecho bastante interesante y me invitaron a participar también en una conversación que tuvimos de modalidad online con distintos profesores que estaban ya en este programa y compartí alguna de ellas tiene una radio si tienen una radio en donde me realizaron una entrevista y justamente los estudiantes me preguntan cómo era la educación aquí en chile yo les preguntaba yo cómo era la educación en españa porque si bien tenemos cosas en común hay conceptos o palabras que son totalmente diferentes esa presentación y en extremadura también estuve compartiendo conociendo la universidad de mérida en donde también tiene un fab lab que el fab lab de mérida que un espacio bastante acogedor en donde tienen este espacio de maquinaria están un poco más separadas que como nosotros tenemos como todo en un solo sitio ellos tienen como la sala en distintos sectores y eso te permite también como otro tipo de interacción y ahí tuve la oportunidad de hablar en la universidad de extremadura de mérida con el encargado de la fundación de jóvenes científicos que es algo muy similar a lo que hace como al darlani con nosotros con este laboratorio de bolsillo pero lo amplían más como a distintas asignaturas a distintos sectores en donde pueden intervenir como de una forma más explorativa donde el alumno del centro del aprendizaje se vinculaba mucho con lo que nosotros estamos en el proceso de transformación en el colegio les gana que queremos que el alumno ojalá esté todo el rato e indagando explorando curiosidad curiosas y esas son cosas que pasa en este horario pero en fin como que eso finalmente me llamó la atención y bueno sí ahora y algo impresionante un paréntesis de mérida y que también pasa en barcelona y el león que uno mucha gente no sabe o no se imagina la presencia de los romanos en españa verdad uno dice piensa en españa dice los toros no sé el flamenco pero la cantidad de vestigios y de recuerdos de la presencia del imperio romano en españa es muy impresionante y sobre todo en la ciudad de mérida que era una ciudad a pesar que ahora una ciudad más bien pequeña en españa pero una ciudad muy importante y fue muy importante en el imperio romano por lo tanto está lleno de edificios de columna de camino romano es bien impresionante esta mezcla en que uno va a ver alta tecnología de punta y al mismo tiempo se encuentra con edificios de 2000 años verdad si totalmente de hecho fui al anfiteatro romano y yo wow así me sentía como que todo lo que había aprendido en el libro de historia estaba frente a mis ojos fue así impresionante se me contaron la historia de que en mérida había un campo de trigo y este campo estaba cubierto de obviamente mucha tierra mucha arena y había un campesino que vio unos pilares y como que empezó a acabar por supuesto y se dieron cuenta que en ese acabar acabar se dieron cuenta que era una columna gigante gigante y finalmente se dan cuenta que debajo de todo ese trial de todo ese lugar había efectivamente un gran anfiteatro un teatro de piedra gigantesco que hoy día lo usan muy bonito que se puse a hacer teatro clásico y música son cosas las cosas y la acústica me llamó mucho la atención porque obviamente antiguamente no había tecnología o sea la disposición de ese teatro obviamente es tecnología acústica no sé cómo se podría llamar una tecnología solo que no es eléctrica no es electrónica entonces la energía al final yo estaba en el final de la torre y se escuchaba todo lo que decía la otra es como cuidado con lo que estamos diciendo cuando está ahí con pulio está con pulio pulio una persona que me acompañó en este recorrido en mérida y claro me decía cuidado con lo que hablamos porque eso se escucha hasta el más mínimo lugar del del lugar y ahí que más que más encontraste en extremadura bueno en extremadura por otro lado puede tuve la oportunidad de recorrer los circular lab y que son distintos espacios en donde se fortalece mucho el emprendimiento donde van personas se capacitan van también estudiantes van adultos y se capacitan con estas nuevas tecnologías y obtienen un producto que puede salir al mercado tienen orientación y apoyo también de las personas que están trabajando detrás de este equipo de circular lab para que pueda tener su emprendimiento lo que realmente necesitan el circular lab es porque se basa en la economía circular que busca que sea una economía que produce menos desecho menos contaminación y más colaboración están buscando que hay emprendedores que innovan pero al mismo tiempo se metan en esta dinámica de lo que le llaman la economía circular verdad sí totalmente o sea estamos en un contexto que necesitamos generar este tipo de espacio y ellos son ya pioneros en ese sentido y también estuve con fernanda quien también es parte de este equipo que se consolidó hace bastantes años atrás claro fernanda jaramillo una amiga que se entrenó con mi equipo ya en españa hace ya casi 20 años era muy joven pero se transformó una tremenda líder innovadora emprendedora y tenía un tremendo prestigio innovando ya por mucho tiempo en extremadura en toda la región sí claro que sí y una gran amiga excelente sin duda debo decirlo y aquí en esta oportunidad recibí la invitación de ir a la consejería de educación y empleo en donde hablamos ahí un poco más de cómo se está desarrollando está este estos elementos de empleabilidad de emprendimiento en extremadura y cómo se ha ido llevando con distintos programas o acá en chile son distintos fondos y estos fondos como son parte entonces uno va haciendo como la comparativo de cómo podemos hacerlo también acá así que ahí tuvimos como la cultura emprendedora y que sin duda la pandemia nos ha permitido eso potenciarlo aún más y fue parte de lo que ellos también me fueron compartiendo y comentando por otro lado también en badajoz estuve la estuve con universidades populares y que estas universidades populares me llamaba la atención porque era dirigida a adultos mayores que tuve la oportunidad de participar en una clase con adultos mayores ayudarlos acompañarlos y fue una aventura totalmente divertida y estamos hablando de las cookies que quizás es algo muy sencillo entre comillas pero vale la pena porque de seguridad que debemos saber que hay otras posibilidades más opciones etcétera es interesante porque una de nuestras ambiciones en el futuro que el colegio tenga una dimensión de universidad popular y podamos darle cabida a carreras que puedan estudiar las familias los papás los abuelos de nuestros estudiantes así que esa conversación es una promesa tenemos que concretarla en algún minuto de que tengamos una dimensión de aprendizajes para los adultos acá también y bueno también tuve la oportunidad de conocer la universidad de extremadura que es la escuela de ingenierías industriales que habla un poquito de estaulas del futuro y ahí obviamente una de las cosas que me sorprendió que tenían un estudio con fondos verdes y yo decía por qué esto acá claro me explicaban que efectivamente cuando los estudiantes desarrollaban distintos proyectos tenían que ir a esa sala para explicar lo que ellos habían aprendido y después quedan un registro un resguardo de todo lo que iban desarrollando hay una dimensión comunicativa de los estudiantes que es algo también tenemos como desafío en el colegio alberto les gana que nuestros estudiantes además de construir tengan la capacidad de contar lo que construyeron de una manera interesante seductora de apropiarse de lo que saben y que no saben que sabe y bueno ya estuve ahí en la en el fabland de almendralejo con sergio david y juan carlos cano y estuvimos compartiendo también las experiencias que ellos tienen con estudiantes que también se asimila mucho a lo que nosotros estamos desarrollando en el colegio desde esta tortuguita o sea pero de esta abeja que te permite programar con niños son niveles más pequeños los o de ese cómo se iban vinculando con lo que iban desarrollando con tecnología y así sucesivamente cada uno de ellos es muy interesante lo paralelo que vamos con que españa de las cosas que estamos haciendo con nuestros estudiantes o sea enseñarle con la abejita nosotros también tenemos una y que nuestros estudiantes los más pequeñitos puedan con sus capacidades ya empiecen a programar pero además programar de manera creativa o sea no es repetir el programa sino que ello inventarse uno propio claro claro que sí por ejemplo acá en nuestro colegio erickson y fabián estuvieron desarrollando un prototipo de chelo de finalizar o es una tortuga que cumple la misma función que algo que está comercial y lo que hablamos de la energía o sea perdón de la energía de los de la economía circular a bajo costo de este open source nosotros ya en un tiempo más vamos a liberarlo para que los demás puedan acceder a este tipo de tecnología y pueden imprimir su propia o sea en nuestro fab lab del colegio alberto plecana nosotros desarrollamos una tortuga que permite que los niños aprendan a programar y ese ese prototipo de desarrollo lo vamos a poner libre en internet para que cualquiera lo pueda copiar que es un valor que tiene lo que se llama el software el hardware abierto que esta informática colaborativa donde las cosas se inventan se comparten y eso es lo que hacen los hackers en ese sentido seríamos sí así es compartiendo también lo que vamos aprendiendo lo que vamos diseñando y eso está en posición del que quiera aprender y seguir modificándolo porque es la idea nosotros subimos algo pero a lo mejor ya no va a ser una tortuga va a ser un dragón después la persona lo va a ir haciendo adaptaciones y bueno después en madrid me devolví desde madrid desde extremadura regreso a madrid y visitó un colegio europeo de madrid que tiene una tecnología en donde los estudiantes van con sus computadores tienen sus dispositivos móviles conocí aquí a jorge calvo que lo seguía en redes sociales compartíamos distintas experiencias dije no tengo que visitar y nos fuimos en contacto y coordinamos para poder saber lo que está haciendo él trabaja mucho con inteligencia artificial con sus estudiantes trabaja bastante lo que es el aprender haciendo entonces también está muy articulado porque lo que nosotros estamos queriendo desarrollar con nuestros señores lo que estamos haciendo finalmente aparece este paralelo de lo que estamos haciendo en conjunto al mismo nivel que lo europeo nosotros el año pasado es un colegio privado claro y nosotros el año pasado logramos 500 estudiantes que se certificaron en la introducción a la inteligencia artificial hemos estado trabajando creativamente con ellos también pero otra cosa interesante para mí de destacar es la voluntad que la que tenemos nosotros también de compartir de colaborar de conocer a otros de ayudar es muy bonito ese espíritu que circula en el entorno de las tecnologías de gente que quiere compartir lo que sabe compartir su invento sí lo tuviste así de primera persona y era como contactarme decir hola mi nombre es jenifer estoy acá en españa y quisiera decir claro y donde ya hay compartido agendemos la hora y que vas a hacer en la tarde ok vamos a cenar vamos a comer algo nos vamos de tapas que para mí fue algo novedoso que es una tapa y tuve que aprender que es una tapa en españa y claro todo ese proceso o sea las personas que si bien son parte de esta comunidad de estos espacios son maravillosas o sea tienen ese espíritu de compartir de conocer como lo mencionas de jugar también jugamos en ese momento etcétera y ya iba retornando a mi viaje porque fue aproximadamente un mes un poquito más yo el año dos mil diecinueve no me quedé muy atrás en el dos mil veintiuno realicé un proyecto con la universidad federico santamaría de inspira steam y ese proyecto está vinculado con la universidad de gustos donde recibí por supuesto una invitación para conocer el fab lab y saber qué tecnología estaban desarrollando y me contacté con andrea hicimos una red y estuvimos y compartiendo también lo que ellos estaban desarrollando y realizando con universitarios y me preguntaban a mí también cómo hablamos con las medidas de seguridad con los estudiantes porque acá nosotros finalmente le enseñamos a los estudiantes existe un proceso y después los chicos están solos finalmente con las máquinas claro con una previa supervisión pero más lejana y allá no es tener que estar encima con el estudiante claro que tenían otro tipo de maquinaria quizá un poco más peligrosa pero como que nosotros era como no o sea esto está a disposición los chicos se apropian de ese espacio lo cuidan lo protegen y es algo muy bonito que hay que destacar que hemos logrado nosotros el colegio alberto les gana que los estudiantes quieren su equipamiento los cuidan no los destruyen entonces podemos pasar a ser repartir 40 computadores y todo y después lo devuelven intacto están acá en el fab lab mismo y nunca hemos tenido ningún accidente ningún problema entonces es algo que hay que destacar porque a veces se nos olvida decir las cosas buenas que ocurren y que nuestros estudiantes se comportan maravillosamente bien en los aprendizajes con las tecnologías nada que decir respecto a eso de hecho me pasó una experiencia que tenía las placas electrónicas de make y make y un quinto sexto básico lo llevé a la sala o sea uno iba predispuesto a que puede verse un cable que se yo y efectivamente los estudiantes como trabajan en grupo asignan roles y esos roles cuidar obviamente tu trabajo o sea tu recurso de trabajo y después en el recreo profesora se quedó un cable muy pequeñito y es como es un cable muy pequeñito hasta los letras y como se se quedó este leen la sala ya ok y ahí lo guardamos porque ellos saben que lo que estamos utilizando con el quinto a va a servirle al quinto b y al quinto c entonces finalmente es como generamos esa conciencia bueno en otra oportunidad vamos vamos a comentar que es make y make y que hay micro beat y de las plataformas que estamos utilizando sí y bueno ya la última parada que hice claro estuve en bilbao después regresé nuevamente a barcelona porque ya iba retornando a chile son estos afap les cortes que tienen una misma la base de lo que significa el mundo makers pero están dentro de una biblioteca esa es como una de las temáticas entonces dentro de la biblioteca tenían este espacio y justo consigo que ya estaban los de la onu entonces ahí conversando también con los demás y compartiendo experiencias de lo que consistía como ellos también intervienen como con la comunidad abren talleres a distintos lugares y eso como grandes rasgos ahí puede estar un par de minutos con ellos compartiendo maravilloso entonces para ir cerrando la conversación que fue hasta uno queda cansado de escuchar tantos lugares que fue una maravilla muy interesante además muy muy intenso en pocos días conociste muchísimo y que en que te puede haber afectado positivamente que tú digas mira algo me cambió a mí en este está incluyendo que viajaste sola a europa qué pasó contigo que digas tú mira como profesora como persona como profesional como mujer que puedes decir tú que puede haber quedado como una buena conclusión o descubrimiento de tu viaje si me pasó que iba o sea iba comparando en todo momento es como visitado lugares como hoy esto también lo estamos desarrollando tal vez en otro nivel o en otra escala pero vamos para allá y esto lo están haciendo en europa es parte de la unión europea es para el proyecto que son parte de la unión europea y esos proyectos de la unión europea lo estamos haciendo en el descana sin que sean parte de la unión europea estamos siendo está no estamos sintonizando con las cosas que están ocurriendo en el mundo pese a de que no haya existido tal vez en algún momento una conexión en particular estamos como alineados con lo que lo que está ocurriendo y como profesional sin duda con más ganas de ideas y proyectos que sin duda había ya y yo compartí algunos que hemos desarrollado acá hay otros que ellos compartieron conmigo lo que es la moda en con tecnología yo eso lo encontré sorprendente y que sin duda tenemos que incorporar en alguna u otra forma los proyectos de impacto que no se queden solamente en un proyecto dentro de la sala de clase y ya está sino que es como este proyecto le hacemos seguimiento y después quedan en el patio con los vecinos o quizás con mi abuelita y eso sucesivamente como el impacto es que afecta en la realidad no solamente un proyecto para aprender algo sino que también tenga una utilidad concreta fuera digamos en la familia en la comunidad y el otro el ángulo que tuviste este cruce entre tecnología y arte diseño moda también es muy interesante porque también acerca a posibilidades de empleo de ingresos a las familias pero además una creatividad emprender básicamente usando esta tecnología y el aprendizaje finalmente que es uno de los temas que yo siempre preguntaba cada vez que como ellos saben que están aprendiendo bueno porque lo saben explicar se apropian y es como claro eso tenemos que seguir avanzando y apropiándolo más en nuestro colegio ellos también de lo que están desarrollando como tal bueno jenny yo te agradezco ello es un intenso viaje yo que es todo no solamente tú aprendimos también nosotros mucho le vamos a sacar mucho partido esta experiencia y también a las nuevas redes de colaboración a la gente que fuimos conociendo sobre todo con extremadura y que tenemos ahí más avanzado y ya tenemos proyectos con los cuales vamos a ir desarrollando y vamos a ir contando este año y bueno y esa es la idea de estos podcast que queremos ir haciendo con una cierta regularidad cada 15 días de ir contando los distintos aspectos que vamos desarrollando en nuestro colegio con su proyecto de innovación no solamente en tecnología también en educación emocional que hacemos cosas con yoga con meditación con arte con cultura con creatividad vamos a ir contando esto y también vamos a invitar a nuestros amigos excelentes asesores que tenemos que son innovadores en distintos campos que son los cuales nos van ayudando muchas veces y nos guiando y avanzando en este camino de la transformación de la educación así que le agradecemos que nos hayan escuchado y ya vamos a estar pronto viéndonos nuevamente muchas gracias chau chau muchas gracias y viene la música de fondo perfecto eso sería y y y y y y y